Bueno, sí, en este momento tenemos en desarrollo varios implementos tecnológicos que están en estudio, en etapa de proceso, de análisis y bueno, entre ellos hoy la implementación de este código QR que en principio es una herramienta para nuestros inspectores pero con vistas a generar la utilización de cualquier ciudadano al momento de querer entrar a un comercio, poder hacer una lectura con el celular del código QR y también poder saber si se encuentra habilitado y poder tener la tranquilidad del bien o servicio que uno quiere ir a buscar a ese local si se encuentra debidamente habilitado. Como les decía, son varios implementos, también estamos trabajando muy fuerte con el sistema de pago electrónico que en este momento está muy limitado queremos ampliarlo a todo lo que sea débitos automáticos por cuentas bancarias por tarjetas de crédito, poder implementar desde la página poder generar el cupón de pago de alguna deuda de varios meses poder generar el cupón, pagar la deuda con sus intereses generar desde la misma página el vínculo con los sistemas de pago electrónico para en el mismo instante que uno genera la deuda poder acceder ya a la cuenta bancaria poder hacer el pago el mismo y los más comunes y que habitualmente utilizan los contribuyentes que son los medios de pago que están en cualquier comercio como Rappi Pago, Vapro Pago, Pago Fácil que bueno, en este momento los tenemos en desarrollo estamos bastante avanzados con eso y queremos que a la brevedad lo queremos ya implementar y estar comunicándose a todos los contribuyentes también tenemos en este momento en etapa de estudio y de análisis un sistema que queremos implementarlo a través de una aplicación en celulares donde cualquier ciudadano va a poder hacer consultas o mejor dicho reclamos de diferentes servicios que se va a establecer los rubros de servicios que nosotros ofrecemos alumbrado, barrido, recolección de residuos donde cada ciudadano va a poder hacer el reclamo y generar para el municipio un mapa de donde tenemos que brindar esos servicios y también nos genera la posibilidad de contar con estadísticas que es importantísimo para nosotros poder aplicar los recursos hacia cada sector del municipio ¿Va a haber un trabajo también distinto con la gente de inspección general a partir de esto? Sí, inspección general es lo que va a tener el inspector va a tener la facilidad desde afuera del comercio ya tener un panorama y con una vista quizás global del comercio ya va a contar con mucha información que no requiere tener que interrumpir por ahí la actividad comercial y pedírsela al comerciante con la lectura del código QR que ya veremos en qué momento lo tendremos como obligatorio en este momento estamos en etapa de desarrollo como decía yo recién una vez que lo tratemos en la ordenanza fiscal que lo vamos a proponer establecer una etapa de implementación un tiempo prudencial para que todos los comerciantes puedan hacerse ese código QR y tenerlo a la vista en el local y a partir de ahí generar la obligatoriedad de contar con ese código QR el inspector ya va a tener un panorama de la situación de ese contribuyente de ese comerciante en el municipio lo cual facilita ya la tarea del inspector el 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 inspector Gracias por ver el video.